Vamos a dar inicio al segundo día de la Semana Cultural del Honorable Grupo de Damas Pro Arte de Tampico para lo cual voy a pedir la presencia de la Presidenta del Grupo, la señora Herminia Flores de Vargas Buenas tardes, el Honorable Grupo de Damas Pro Arte de Tampico les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de la Semana Cultural que celebramos como marco a nuestro 50 aniversario en la cual nuestra Manejada y la señora Talía Olivares de Saldívar para quien pido un aplauso, espero disfrutar este bello programa Mesa Directiva, una servidora, señora Herminia Flores Cepeda de Vargas Vicepresidenta, señora Margarita Maldonado de Leal Secretaria, licenciada Márcel Guadalupe Marcela Buelo Toledo Licenciada Guadalupe Jiménez Torres por Secretaria Tesorera, señora Felicitan Mar de Barragán Nuestra bella Embajadora, Geraldine Germendia Mar Señora Amparo Pérez de Calderón Olivia Manso de Palacios Profesora Guadalupe Blanco de Castillo, señora Madera Luluz de Rodríguez, licenciada Nora Olivia González de Gutiérrez Doctora Rocía Salia Barrera Guerra, señora Rosario Páramo de Casto Señora Paquita Galdiano de Sade Profesora Patricia González de Cerá Señora Carolina Santiago de Muñoz Gracias 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 Gracias.